¿Qué tal amigos de Pasión por Motor TV? Gracias por seguir visitando nuestros videos El día de hoy les tenemos una revisión de un producto que muchos de ustedes ya nos habían pedido Y bueno, también nosotros añorábamos tener la oportunidad de presentarles En este caso es un Bugatti Veyron Super Sport Un modelo 2011 Que lo realiza la marca Mini Shams en escala 1.18 El Veyron, pues bueno, como muchos de ustedes saben Es el non plus ultra de los autos deportivos o super deportivos de nuestra era Es un modelo fabricado de alguna manera por Volkswagen Prácticamente en su totalidad Utiliza la marca Bugatti con toda esa historia que tiene detrás de sí Para ahora sí que darle ese realce, digamos, al modelo Este Super Sport es el que tiene un motor de, como todos los Bugatti, un motor de 16 cilindros en doble U Doble tracción, tiene 1.200 caballos de fuerza Y ha sido el que alcanzó en su momento el récord Guinness de velocidad de 431 kilómetros por hora En un circuito en Alemania que tiene Volkswagen En un circuito con una línea recta de prácticamente casi 10 kilómetros de longitud Bueno, el modelo como ustedes pueden ver aquí en sus pantallas El Bugatti Veyron que nos hace Mini Shams Bueno, tiene apertura de todas las piezas que son posibles En este caso el porte equipajes delantero Las puertas que traen cristal completo El interior del porte equipajes, pues bueno, trae además de la apertura muy realista De los amortiguadores en miniatura que trae Pues también tiene lo que es un acabado, una textura En la parte de atrás está cubierto el motor como sucede en el modelo original Únicamente tenemos el alerón que es elevable en distintas posiciones Que también en el modelo original pues sirve para tener ahora sí que mayor Empuje de la carrocería hacia abajo cuando alcanza ciertas velocidades El modelo por supuesto tiene movimiento de dirección con el volante También tiene, bueno, esta es una pieza de mucho detalle Así que bueno, únicamente viene en una caja sellada De tipo unicel para que bueno, se proteja más la pieza Ya que son piezas muy muy detalladas Por supuesto tenemos texturas en el interior Tenemos todo lo que son piezas que no vemos muchas veces Están muy muy elaboradas El producto es excelente También tenemos la nota por ahí de que Autuare saca esta misma versión Y la diferencia contra esta es que se desprende toda la parte del caparazón posterior Para ver el motor También ahora sí que es una pieza recomendable En este caso Mini Shams además ha hecho una versión especial Que lo que fue el programa de televisión Top Gear de Inglaterra Probó que incluye además una figura del famoso piloto anónimo Stig Recuerden que pueden visitar nuestros videos aquí en YouTube Somos Pasión por Motor TV Pueden visitar ya nuestra tienda en el centro de la Ciudad de México Busquen los enlaces correspondientes para que puedan encontrarnos Por favor y en Facebook Pueden estar pendientes de todo lo que estamos haciendo Nuestra fanpage Pasión por Motor Autos Escala Adiós Opinion канале